¿Qué es la ventilación mecánica en pediatería? Bueno, la clase de hoy es de ventilación mecánica en pediatería. El objetivo de la ventilación mecánica va a ser mantener un adecuado intercambio gaseoso y minimizar el daño pulmonar en neonatos, sobre todo minimizar el daño de displasia broncopulmonar. El paciente pediátrico va a presentar diferencias tanto fisiológicas como fisiopatológicas que me van a generar que tengo un comportamiento bastante diferente al del adulto ante los diferentes trastornos respiratorios. En cuanto a lo que es la atención anestesiológica, el paciente pediátrico se va a diferenciar del adulto cuanto más pequeño sea el niño, es decir, cuanto más pequeño, más diferencias con el adulto. Por ejemplo, en el 99% de los casos, en los chiquitos menores de un año, descartando siempre aquellos pacientes que tienen cardiopatías congénitas, cuando se produce un paro cardíaco perioperatorio, va a ser por problemas de la vía aérea y la ventilación. Por eso es muy importante. Se dice que los niños menores de 2 años deberían ser intervenidos sí o sí en centros infantiles especializados. El principal reto que tenemos entonces en la anestesia pediátrica, y sobre todo año natal, es el manejo ventilatorio. En cuanto a la fisiología respiratoria, algunas diferencias con el adulto, muy rápidamente que voy a nombrar, y como dije, van a ser inversamente proporcionales a la edad del niño, van a ser máximas las diferencias en un prematuro, y en menor grado en el neonato a término, y a medida que el niño va creciendo. Los neonatos van a tener una glotis muy anterior y una macrocefalia relativa, como ya hemos visto en otras clases, lo que me va a poder generar de rutina nada más, una ventilación o una intubación dificultosa. Tienen una gran hiperreactividad bronquial, lo que me va a facilitar la aparición de broncoespasmos, frente no solo a las maniobras de intubación, sino también en la extubación y en la superficialización del plano anestésico. Tienen menor capacidad residual funcional, lo que me va a condicionar a un menor tiempo de oxigenación apnéica, y me genera mayor facilidad para que estos chiquitos hagan atelectasia. Van a tener una alta resistencia en la vía aérea, la resistencia que tiene en la vía aérea es de 75 centímetros de agua por litro por segundo en un neonato a término, y en el caso del neonato intubado llega a ser de más de 125, recordemos que en el adulto no supera los 15 centímetros de agua por litro por segundo, así que sí, es muchísimo más alta. Tienen gran facilidad para el varotrauma, porque tienen una menor distensibilidad pulmonar, y una mayor distensibilidad a la caja torácica, que no frena como la caja ósea del adulto, esto igual lo voy a hablar mejor más adelante. Y tienen también mayor facilidad para el volutrauma, las lesiones por volúmenes corrientes elevados se van a producir mucho más fácil que en el adulto, por eso se dice que en el neonato no deberíamos superar los 7 mililitros kilos de volumen tidal o volumen corriente. Acá tenemos un esquemita, con las grandes diferencias en cuanto a la lengua, lo que dijimos, la lengua me puede dificultar la ventilación, se puede pegar en el paladar, porque son bastante grandes en relación al tamaño de la boca, y obstruirme, la epíglotis que está más abarquillada y más gordita, y las diferencias en la laringe, las cuerdas vocales que están inclinadas hacia arriba, en el niño y son más horizontales que en el adulto, y el cartílago crícoides que presenta la parte más estrecha de la vía aérea. Todas estas características me van a hacer que el neonato sea un paciente tanto difícil de ventilar como difícil de intubar. Además, estos pacientes van a presentar complicaciones añadidas, como son la inmadurez relativa del centro respiratorio, que se puede manifestar, como por ejemplo con apneas o pausas espontáneas, que me pueden llegar a producir un síndrome de hipoventilación, y también es importante el tema de los opioides, porque como tienen inmaduro los receptores y su sistema nervioso, van a ser más sensibles, y pueden presentar apneas hasta 24 horas posoperatorias, por la exposición a opioides. En cuanto a la mecánica del sistema respiratorio, el neonato cuando nace tiene que ejercer una presión negativa de hasta menos 80 centímetros de agua para expandir sus pulmones por primera vez. Esto es muy importante, o sea, lo que es importante es evitar el colapso pulmonar en estos niños, porque para reclutar los alveolos que ya están cerrados, necesitamos mucha más presión, que para evitar que colapsen una vez que están abiertos. Otra de las características que dije que tenían es una capacidad residual funcional reducida, esto se debe a que las fuerzas elásticas de los pulmones tienden a colapsarlo durante la estiración, el pulmón del neonato es un pulmón poco elástico, bastante duro, y que no se ve frenado por la caja torácica, que es cartilaginosa y no ósea como en el adulto. Además, sumado a la posición de decúbito fisiológica del neonato, me va a hacer que el contenido abdominal comprima el diafragma y el diafragma transmite esa presión hacia las bases pulmonares, y esto hace que la capacidad residual del neonato esté muy cerca al volumen de cierre alveolar, con lo cual, ante la más mínima apnea, por ejemplo, durante la inducción anestésica, el pulmón del neonato se va a colapsar más y con mayor rapidez que se colapse el del adulto. Para evitar el colapso, fisiológicamente, contamos con dos ítems. Uno es el reflejo del cierre glótico, que lo que hace el neonato es cerrar la glótis al final de la estiración, y el reflejo de Henning-Brewer, que lo que hace es detiene la estiración ante la obstrucción glótica, y esto hace que quede un atrapamiento aéreo, por así decirlo, fisiológico, para que los alveolos no colapsen. Y la frecuencia respiratoria alta también me ayuda a que el tiempo respiratorio sea corto, se inicia la estiración antes del vaciamiento completo de los pulmones. Gracias a estos mecanismos, el neonato siempre va a tener un volumen antes del final de la estiración, que va a ser superior a la capacidad residual funcional y superior al volumen de cierre, con lo cual él mismo se está generando una PIP intrínseca de 2 a 3 centímetros de agua para evitar la fatal hectácea. Bien, cualquier situación que me bloquee estos mecanismos de defensa, como por ejemplo la anestesia general, la sedación, el uso de relajantes, o situaciones que me aumenten el volumen de cierre, como por ejemplo el déficit de surfactante, me van a hacer que el pulmón colapse con mayor facilidad. Acá dejé una tablita comparativa de volúmenes pulmonares entre el adulto y neonatos sanos. Hay mucha diferencia en lo que es la capacidad residual funcional. El paciente neonato va a tener 20 a 25 mililitros por kilo, cuando en el adulto son 45. Y también, no destacan en el cuadrito, pero tienen un volumen de cierre de los neonatos bastante cercano a su capacidad residual funcional. El volumen corriente es más o menos parecido, el volumen minuto cambia poco, es mayor en el neonato, pero porque tiene un mayor consumo de oxígeno, y los neonatos sí van a tener menor espacio muerto alveolar que el adulto. En cuanto a las constantes de tiempo respiratorias, las diferencias con el adulto van a ser que el pulmón del neonato se va a llenar y se va a vaciar más rápidamente que el del adulto. Y además, las constantes de tiempo, tanto inspiratoria como expiratoria, en el neonato son iguales, que son alrededor de 0,16 segundos. Por lo tanto, podemos decir que el tiempo inspiratorio y expiratorio, como las constantes de tiempo son iguales, es 3 a 4 veces la constante de tiempo. Que en el adulto la constante de tiempo expiratoria es el doble de la inspiratoria. En una programación habitual, nosotros lo que podríamos hacer en un recién nacido es poner un tiempo inspiratorio de 0,5 segundos, un tiempo expiratorio de 0,6 segundos, en base a eso programar la frecuencia, y una relación IE de 1 a 1,2. En cuanto al consumo de oxígeno, como dije previamente, es superior al del adulto, es 2 a 3 veces superior, es 5 a 6 mililitros kilos, frente a 2 a 3 mililitros kilominuto, que es el consumo de oxígeno del adulto, y el neonato lo que va a hacer es compensar esta demanda fisiológica de oxígeno, aumentando su volumen minuto, a expensas de aumentar la frecuencia respiratoria, porque su pulmón es muy chiquito y no puede aumentarlo, a expensas de aumentar el volumen corriente. Este consumo de oxígeno aumentado, ¿en qué me va a influir? En que el tiempo de oxigenación apnédica va a ser mucho menor en comparación con el adulto, se dice que es más o menos menor a 30 segundos, y nosotros sabemos que en un adulto sano puede estar varios minutos sin desaturar, si recordemos que el tiempo de oxigenación apnédica es el tiempo que una persona permanece con una saturación de oxígeno mayor a 91% sin necesidad de tener que ventilar. En cuanto a las distensibilidades, pulmonares tenemos la específica, la estática y la dinámica, y por otro lado tenemos la distensibilidad torácica. La distensibilidad pulmonar específica es aquella que va a medir la capacidad que tienen los alveolos para distenderse de acuerdo a la composición de la pared del pulmón. Por eso siempre es constante a lo largo de la vida, pero en las primeras horas de vida está disminuido hasta que se distribuye adecuadamente el surfactante y se aclara el líquido que está ocupando los alveolos. La distensibilidad pulmonar estática se va a medir una vez interrumpido el flujo inspiratorio, y lo que me va a valorar es la distensibilidad alveolar sin tener en cuenta las resistencias al flujo. Esta distensibilidad también va a estar disminuida en el neonato, pero por el tema del surfactante también. Y la distensibilidad dinámica pulmonar es la medición global de la distensibilidad. Esta sí va a tener en cuenta las resistencias de la vía aérea, por eso en el neonato está muy disminuida. Se dice que son 4 mililitros por centímetro de agua frente a 50 a 60 que tiene el adulto, y va a estar disminuida hasta los 4 o 6 años de vida por eso mismo. Porque al tener la vía aérea de pequeño calibre y la distensibilidad dinámica tiene en cuenta las resistencias, eso hace que disminuya. Y en cuanto a la distensibilidad de la pared torácica, está muy por encima de la distensibilidad pulmonar, como vemos los números 100 versus 4, y esta disociación entre la distensibilidad pulmonar y la distensibilidad de la pared torácica hace que el neonato sea muy propenso al neumotórax por varotrauma cuando lo ventilamos por presión positiva. Porque no tenemos ese frene que es la caja torácica ósea que sí tiene el adulto. Acá lo que vemos es un gráfico que muestra la relación entre la distensibilidad dinámica, o sea, la distensibilidad global, por así decirlo, del pulmón, y la edad. Y se ve que cuanto más pequeño es el niño, menor distensibilidad pulmonar tenemos, y va aumentando, y en la adolescencia, digamos, ya se equipara con la del adulto. En cuanto a las resistencias al flujo, es la mayor diferencia que hay entre la ventilación mecánica en adultos y en niños. Esto se debe a que tenemos dos factores condicionantes. Uno es la transformación de un flujo laminar en un flujo turbulento, que también tiene que ver con el diámetro de las vías por las cuales atraviesa el flujo. Las vías respiratorias son muy estrechas, y esto me va a provocar en diferentes puntos, como por ejemplo el cartílago cricoides, la tráquea o las cosas nasales, flujos de aire turbulento, que me van a incrementar de manera exponencial las resistencias. Como vemos, las resistencias en neonatos son entre 35 a 45 centímetros de agua, y en el adulto es menos de un tercio de ellos. ¿Qué factores agravantes tenemos? Es decir, ¿por qué la situación del aumento de la resistencia del neonato puede empeorar? Por ejemplo, por pequeñas obstrucciones de la vía aérea superior, pueden ser mocos, por ejemplo, y por el diámetro de los tubos endotraqueales. El diámetro del tubo endotraqueal es el factor más importante en la determinación de la resistencia en ventilación mecánica. Y también recordemos que un simple edema post-intubación en un niño chiquito, de por ejemplo menos de un año, puede significar un trabajo respiratorio tan importante que lo puede llevar al paro respiratorio, porque se puede reducir en un 50% o más la luz tráqueal. Acá lo que tenemos es un gráfico que si quisiéramos compararlo con la distensibilidad, es al revés. Las resistencias son más altas cuanto más pequeño es el niño. Va a seguir una distribución exponencial inversa tanto al peso como a la edad. Se ve que en neonatos y prematuros la distensibilidad va a ser mayor a 100 centímetros de agua por litro por segundo. En el caso de los pequeños, de 10 a 20 kilos, entre 15 y 25. Y a partir de los 20 kilos ya empiezan a tener valores más parecidos a los del adulto, que son entre 8 y 15 centímetros de agua por segundo. Otro aspecto a tener en cuenta en lo que es la ventilación mecánica en niños es la monitorización respiratoria. Hay varias cosas que tenemos en cuenta, como las curvas, por ejemplo, la de flujo-tiempo, la espirometría ventilatoria y la monitorización de gases. En cuanto a lo que son las curvas, es importante aprender a programar los tiempos inspiratorios y expiratorios adecuados a cada paciente pediátrico a través de la curva. Los tiempos inspiratorios van a variar con la edad y van desde 0,4 segundos en neonatos hasta 1,2 segundos en niños mayores y los tiempos expiratorios también de 0,4 hasta 2,4 segundos en mayores y esto también se va a ver afectado según la patología que tenga el niño, si tiene alguna patología pulmonar o en el resto de sus vías aéreas. Por esto, debido a la gran variabilidad que tenemos, tenemos que programar tanto los tiempos inspiratorios y expiratorios o la frecuencia y la relación IE mirando la curva flujo-tiempo y programando los tiempos tanto expiratorios como expiratorios según requieran las condiciones específicas de cada pulmón y no hacer algo estandarizado quizás como hacemos más en el adulto. Bien, por eso dicen pediátricos nunca programar siguiendo reglas preestablecidas. Acá tenemos un grafiquito que se ve en el primer gráfico lo que vemos es la distensibilidad lo que vemos en una distensibilidad normal va a ser que a pequeños cambios de presión tenemos grandes cambios de volumen y en el caso de que tengamos una distensibilidad baja como es el pulmoncito de los neonatos a pequeños cambios de presión o a grandes cambios de presión tenemos pocos cambios de volumen. Y acá tenemos un bucle volumen-presión que es por ahí el que nos da la máquina que compara el de un adulto con un niño y es más o menos parecido al gráfico anterior en el adulto con pequeños cambios de presión vamos a tener grandes cambios de volumen diferente al niño. Bien, como regla general decimos que en los modos mandatorios de presión el tiempo inspiratorio más adecuado va a ser el menor durante el cual se produzca el flujo en dirección al paciente no deberíamos prolongar el tiempo inspiratorio cuando llegó a cero en cambio en los modos mandatorios de presión lo que tenemos que hacer es prolongar el tiempo inspiratorio un poco más que en el adulto a través del flujo inspiratorio máximo más o menos sería en adultos de un 25 a 30% y en niños se estandariza más o menos un 20% en cambio en los modos mandatorios de volumen la curva no nos va a ayudar a programar el tiempo inspiratorio porque el flujo es constante durante todo el tiempo inspiratorio si recordemos que en los modos de presión va a ser desacelerado el flujo empieza siendo alto y después desacelera y en cuanto al tiempo ahí dice inspiratorio pero tendría que decir expiratorio lo más importante es evitar que se produzca sobre distensión dinámica y autopip ¿cuándo nos va a ocurrir esto? cuando no dejamos un tiempo expiratorio suficiente para que los pulmones liberen todo el aire que entró en la inspiración siempre tenemos que observar la curva de flujo que llegue a cero antes de que se inicie la siguiente inspiración en cuanto a la espirometría ventilatoria es la monitorización fundamental para valorar el objetivo principal de la ventilación mecánica que es garantizar la entrega de volumen a los pulmones del paciente se propone que la mejor opción va a ser el espirómetro colocado en la boca del niño porque nos va a permitir saber en todo momento qué volúmenes están entrando y qué volúmenes están saliendo del paciente y además al permitirnos esto nos va a poder permitir detectar fugas porque si tenemos una fuga lo que vamos a ver es que el volumen inspirado va a ser mucho mayor o mayor que el volumen expirado en cuanto a lo que es la monitorización de gases en el paciente pediátrico tanto la camnografía como el analizador de gases van a ser importantes porque en el neonato va a haber más factores que nos provoquen hipoventilación que en el adulto también tenemos un problema porque en los pacientes menores a 5 kilos o menores a 10 kilos la propia monitorización por el añadido de por ahí piezas en el circuito nos puede generar problemas hay dos tipos de monitorización de gases en el paciente pediátrico tenemos la técnica mainstream o de flujo principal y la técnica side stream o de flujo lateral en la técnica mainstream lo que analiza los gases y la cámara que analiza los gases se va a encontrar dentro del flujo de gases del paciente esto hace que no se reste flujo dentro del circuito pero si se incrementa el espacio muerto y uno dice son 3 a 4 mililitros lo que me incrementa pero imaginémonos un prematuro de menos de un kilo o de un kilo que quizás 6 mililitros es su volumen corriente total entonces 4 mililitros es casi un 75% de su volumen corriente y es mucho lo que tenemos que hacer en estos casos es aumentar el BT para mantener el volumen alveolar como lo seteamos digamos y en las técnicas side stream o de flujo lateral se analizan los gases por recolección de un tubo interno que es de 1 a 2 milímetros de diámetro que va a estar cerca del final del sistema respiratorio del paciente y este adaptador que se le agrega me lleva la muestra de gases a la cámara ¿sí? esto tiene dos problemas uno es que me va a aumentar el espacio muerto uno es que me va a aumentar el espacio muerto por la conexión entre el filtro y la pieza de mí y otro problema es que como va aspirando por así decirlo gases de la muestra para ver qué porcentaje hay me puede aspirar hasta 200 mililitros minutos por eso se dice que se tiene que incrementar el BT en 2 mililitros kilo aproximadamente y tiene implicancias en el caso de que usemos anestesia a bajo flujos deberíamos incrementar estos 200 mililitros minutos tener en cuenta eso si nosotros queremos hacer anestesia a flujo de 1 litro deberíamos ponerle 1 litro 200 en cuanto a lo que es otra monitorización es la monitorización intratractial de dióxido de carbono en pequeños lo que se hace se usan estos tubos endotractiales como se ve en la foto que tienen un canal adicional para instilación de surfactantes este es un tubo sin neumotaponamiento y tiene el canal para la instilación de surfactante lo que hace es como dice acá la diapositiva esto viene hasta tubos de 4,5 milímetros lo que hace es permitir la monitorización tanto de las presiones como del dióxido de carbono trractial pero no me incrementa las resistencias en la vía aérea porque si viene el tubito ahí parece que está adentro pero en realidad es como que está pegado y va por fuera de la luz del tubo endotractial una alternativa si no tenemos estos tubos es colocar una sonda muy finita que sea menos de 2 milímetros dentro del tubo endotractial y exteriorizarlo pero tenemos el inconveniente por un lado que me va a incrementar mucho las resistencias en la vía aérea y por eso no se recomienda usar con tubos menores a 6 por eso ahí tenemos un vacío por así decirlo en aquellos niños por ahí que necesitan un tubo entre 4,5 y 6 no tenemos cómo monitorizarlo ¿qué importancia tiene monitorizar el dióxido de carbono intratacial? la importancia es que me va a disminuir el efecto dilucional del espacio muerto que es lo que me genera ese gradiente fisiológico que vemos entre el entaida del dióxido de carbono y la presión parcial del dióxido de carbono en sangre en un neonato por ejemplo lo que se puede ver es no sé tengo un entaida del dióxido de carbono bajo entonces yo creo que lo estoy hiperventilando le saco una muestra de gases el dióxido de carbono bien elevado entonces ¿qué es lo que está sucediendo? en realidad lo que estoy haciendo es hipoventilar al paciente por ejemplo un aumento del espacio muerto por añadir filtros añadir codos o trompitas entre la pieza de mí y el tubo hondo tracheal en cuanto a los modos ventilatorios tenemos así a grandes rasgos presión como presión control volumen control presión con volumen definido o garantizado y presión soporte en cuanto a lo que es ventilar por presión o ventilar por volumen cuando nosotros ventilamos por presión el flujo que emplea la máquina de anestesia durante el tiempo inspiratorio es desacelerado ¿qué quiere decir esto? que va a empezar siendo al principio muy rápido y se hace cero al final del tiempo inspiratorio ¿sí? en cambio si ventilamos por volumen la máquina va a emplear un flujo constante y elevado durante todo el tiempo inspiratorio como decimos como las resistencias van a ser proporcionales al flujo si hay que ventilar un paciente con alta resistencia en la vía aérea como son los recién nacidos este flujo constante y elevado de las modalidades de volumen me va a provocar una resistencia mucho mayor que si yo lo ventilo por un modo de presión ¿sí? por eso siempre en los más chiquitos la mayoría de las veces se prefiere una modalidad por presión si nosotros ventilamos por volumen lo que podemos observar es que la presión pico y a veces la presión meseta van a ser más elevadas que la presión máxima que nosotros obtenemos ventilando por un modo de presión para entregar un mismo volumen corriente ¿sí? bien y en el caso de que tengamos fugas paciente variables como por ejemplo si usamos un dispositivo supraglótico como una máscara laringia o si usamos un tubo endotraqueal que no tenga neumotaponamiento que me puede llegar a fugar los modos de presión siempre van a ser más útiles para asegurar una ventilación adecuada porque por definición la presión va a compensar la fuga ¿sí? siempre y cuando nosotros tengamos un flujo de gas fresco que sea bastante elevado como para estar encima del total de la fuga ¿sí? siempre hay que tener en cuenta eso el inconveniente que van a tener los modos de presión es que no se garantiza el volumen corriente entregado a los pulmones ¿esto qué quiere decir? que cualquier presión que nosotros hagamos sobre el tórax o el abdomen del chico la máquina va a censar esta presión entonces el volumen corriente va a ser menor y también de lo contrario ¿sí? imaginémonos que no sé están operando y el cirujano está apretando la panza del bebé ¿sí? entonces nosotros ¿qué hacemos? vamos a la máquina y seteamos más presión para poder entregar un volumen corriente objetivo cuando el cirujano deja de hacer presión como yo aumente la presión en la máquina va a seguir aumentando ese volumen entregado al chico poniéndolo en riesgo de voluntrauma ¿sí? por eso siempre si bien ventilar por presión es quizás lo más adecuado siempre estar atento a situaciones por ahí que lo cambien de posición o que estén apretando en la cirugía ¿sí? después tenemos una modalidad que se llama presión con volumen definido o presión con volumen garantizado yo nunca vi un ventilador de estos ¿sí? pero es una modalidad ventilatoria por presión a la cual se le adiciona un software o un procesador que lo que hace es ir ajustando la presión para asegurar un volumen corriente ¿sí? lo que hace este software es calcular la distensibilidad del paciente y lo que hace es ventilarlo con presión con la presión máxima que necesite para llegar al volumen que nosotros programamos en el ventilador lo que vamos a setear va a ser el veteo objetivo el tiempo inspiratorio y el límite máximo de presión inspiratoria ¿sí? la máquina lo que hace es ir recalculando continuamente si precisa subir o si puede bajar la presión para seguir entregando el mismo volumen que nosotros pautamos ¿sí? la presión inspiratoria va a ir disminuyendo con la mejora de la distensibilidad pulmonar y también va a ir disminuyendo a medida que el bebé empiece a hacer un esfuerzo para respirar con lo cual también me sirve para es bueno para el destete de la ventilación mecánica la limitación que tiene son las grandes fugas cuando se presentan fugas que sean considerables si yo estoy ventilando con una moscara laringe hay fuga o es un tubo sin neumotaponamiento y le queda bastante chico al tener estas fugas la máquina no puede calcular bien la distensibilidad y está como recalculando 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 y me impide una función correcta se dice que este modo ventilatorio se ha asociado con disminución en el riesgo de mortalidad y disminución de la incidencia de enfermedad pulmonar crónica en comparación con los modos de presión control y después tenemos la presión soporte o el soporte de presión que lo que hace es sincronizar el soporte respiratorio con el esfuerzo inspiratorio del paciente este modo de presión se pensó para disminuir la presión inspiratoria máxima o sea la presión inspiratoria pico y esto lo que hace menos presión menor cantidad de potenciales lesiones menor fugas de aire y así menor cantidad de uso de sedante esto se usa quizás más en la UCI para el proceso de destete del ventilador si es el gold estándar de hecho para el destete del ventilador comparado con el modo anterior no disminuye igual la tasa de mortalidad ni la incidencia de displasia broncopulmonar lo que me va a dar este modo es un soporte como lo dice su nombre de ventilación con la cual la ventilación siempre va a ser iniciada por el paciente y lo que hace la máquina es completar el trabajo respiratorio y por eso sirve para el destete acá hay un gráfico que se hizo un estudio en pacientes de dos meses hasta 14 años y lo que se vio es que bueno ventilados por presión soporte y lo que se vio es que existía una correlación exponencial inversa como se ve en el gráfico entre el soporte de presión que necesitaba musetear en la máquina y la edad del niño con lo cual esto nos hace pensar o nos quiere decir que los neonatos y los lactantes tienen que hacer un trabajo mucho mayor que el resto de los niños y que los adultos y por eso necesitan mayor presión de soporte generalmente se programa con un trigger de 0.5 litros minutos y se pone una presión soporte que es más o menos para niños menores de 10 kilos de 15 centímetros de agua y para niños mayores de 10 kilos de 10 centímetros de agua bien y como últimas cositas de la clase cuando nosotros hablamos de los objetivos de la ventilación mecánica tenemos que hacer referencia a dos conceptos uno es el concepto de protección pulmonar para evitar la lesión inducida por el ventilador y otro es el concepto de pulmón abierto qué quiere decir que consigamos oxigenar y ventilar a los pacientes lo mejor posible acá es un cuadrito que estrategias ventilatorias de protección pulmonar en pediatría lo que tenemos que hacer es utilizar un volumen corriente como máximo de 7 mililitros kilo como dice ahí que las presiones mesetas sean en mayores de 6 años nos podemos permitir hasta 30 en un mes a 6 años menor a 25 y el neonato es menor a 20 una hipercambia permisiva pero que el pH no baje de 720 a 725 y un flujo inspiratorio no superior a 1 a unos 5 litros por segundo y otras estrategias que hay son las maniobras de reclutamiento que ahora voy a hablar unas cositas evitar el desreclutamiento por ejemplo la posición prono eso quizás es más de terapia emplear CO2 bajas idealmente no superar el 65% de fracción inspirada de oxígeno tratar de disminuir el edema y disminuir la presión abdominal para evitar el desreclutamiento de zonas locales la PIP óptima que como ya sabemos tanto en pediátricos como en adultos va a ser dos puntos por encima del punto de colapso y bueno esto también más de pacientes en la UCI ESMO o ventilación de alta frecuencia oscilatoria para si falla la ventilación mecánica invasiva y ventilación no invasiva para apoyar un destete preco y por último voy a hablar dos palabritas de lo que es las maniobras de reclutamiento alveolar como regla se dice que se consiguen reclutar más alveolos cuanto mayor presión mantenida se ejerza durante más tiempo esto viene asociado a que si nosotros cuanto mayor presión hacemos mayor riesgo de barotrauma va a tener los pulmones del niño y además cuanto más tiempo sostenemos esa alta presión mayor repercusión hemodinámica vamos a tener con la maniobra de reclutamiento las maniobras se clasifican en tres tipos tenemos la CIPAP mantenida los pocos ciclos a muy alta presión y la más conocida quizás por nosotros que es el presión control con delta de presión incrementos de PIB la CIPAP mantenida son mantener presión de 40 cm de agua durante 40 segundos es una buena técnica quizás para abrir o reclutar pulmones difíciles pero tiene una gran repercusión hemodinámica sobre todo en los niños pequeños la maniobra de pocos ciclos a muy alta presión son 5 ciclos a 50 cm de agua es mucha presión es una buena técnica de reclutamiento para pacientes inestables y que no los podemos sostener mucho en el tiempo pero en el paciente pediátrico va a tener un riesgo elevado de varotrauma porque ya dijimos anteriormente tiene una distensibilidad pulmonar muy baja y una distensibilidad de la caja torácica muy alta que no me va a proteger como en el adulto y por último y el que usamos nosotros es el de presión control con delta de presión e incrementos de PIP esta es la mañana más prudente y con mejor relación riesgo beneficio quizás lo que hacemos es colocar un delta de presión de 15 cm de agua y una PIP que vamos incrementando de 5 en 5 lo que tenemos que hacer mientras reclutamos al paciente es controlar la presión arterial y tenemos que frenar la maniobra si la presión cae más de un 20% de la basal del niño y bueno se dice que se puede subir la presión en los pulmones la PIP en pulmones quizás menos patológicos hasta 15 y una presión máxima de 30 cm de agua y en pulmones más difíciles de reclutar se puede llegar quizás hasta 20 o 25 de PIP y hasta 40 de presión máxima si no es lo ideal pero pero bueno si es muy difícil de reclutar y la hemodinamia del paciente te lo permite estaría bien y bueno nada más eso fue todo gracias 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 gracias